Con un espectáculo circense se inauguró el Festival Papirolas en la Expo Guadalajara. Papirolas cumple 17 años y continuará hasta el domingo 20 de mayo. En 2012 el conocimiento y la preservación de la naturaleza son el tema de la fiesta cultural para niñas, niños y adolescentes. Yo sé que de aquí seguramente en todas las actividades que tendrán en estos días se animarán a conocer y a conservar la naturaleza, su propia naturaleza. Se calcula que 100 mil personas entre niños, niñas, adolescentes, padres y profesores acudirán este año a los 41 talleres que ofrece Papirolas en la Expo Guadalajara.